Claro, vemos las distintas reacciones políticas en torno a esto, pero en términos prácticos, y para no perdernos o confundirnos, ¿cuáles son los procesos que vienen a continuación, especialmente en cuanto a fechas, y si es que se alcanzarían a votar antes de las elecciones? Sí, exactamente. De hecho, si uno saca la cuenta, Pati, Humberto, respecto al proceso que puede demorar máximo, o sea, esto puede ir variando, pero no debería pasar más allá del 14 de octubre que se vean estas tres acusaciones constitucionales en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué? Porque hay seis días en primera instancia desde que son notificados, que hoy debería ocurrir eso, de hecho ya han sido notificados hace pocos minutos atrás, nos han confirmado desde la Secretaría de la Cámara que fueron notificados los parlamentarios que ayer estuvieron en el sorteo y que salieron seleccionados para ser parte de estas comisiones revisoras de las acusaciones constitucionales, y también tiene que ocurrir lo propio con, en este caso, las personas que son acusadas constitucionalmente. Hablamos de los ministros Vivanco, de Jean-Pierre Matus y también del ministro Sergio Muñoz. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Son seis días para sesionar que tiene esta comisión y después de eso viene la respuesta. La defensa tiene que presentar un documento o puede venir el propio acusado o también algún abogado defensor. Tienen diez días para presentar esa respuesta y, en definitiva, después de eso se vota en la sala. Vamos a pasar a otro tema también respecto a lo que ha ocurrido con el caso de audios, con Andrés Chatwin, que dice relación también con Marcela Cubillo. Eso porque durante las últimas horas ha conocido una investigación por parte del medio de prensa El Mostrador, que dice relación con el sueldo que ganaba ella en la Universidad de San Sebastián de cerca de 17 millones de pesos brutos por dirigir investigaciones y también impartir clases que presuntamente no habría realizado. Recordemos que mantuvo su sueldo mientras se instaló en Madrid junto a su marido Andrés Salamant, quien en febrero del 2022 asumió como titular de la Secretaría General Iberoamericana en España, en Europa. Es ahí en donde entonces también han salido diversas críticas en relación a este sueldo de Marcela Cubillos. De hecho, desde la oposición han dicho que ella también tiene que salir a aclarar esta situación y también se han anunciado comisiones investigadoras respecto a esto. Obviamente tiene que pasar por la sala para ver si es que la Cámara lo aprueba o no. Y escuchemos precisamente qué fue lo que comentó durante esta mañana Marcela Cubillos. ¿Tenía un contrato con la Universidad de San Sebastián? Sí. ¿Cumplía el contrato con la Universidad de San Sebastián? Sí. ¿Hacía las clases que estaban programadas en mi contrato? Sí. ¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad de San Sebastián? Sí. ¿Pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? ¿Altos impuestos por ese muy buen sueldo? Sí. Todos los meses. ¿Trabajo hoy día en la Universidad de San Sebastián? No. Yo la verdad que no sé qué pretende la izquierda. En Chile hay libertad de trabajo, libertad de contratación. Lo he dicho desde el día uno. Mi marido asumió un cargo en España y yo seguí trabajando en Chile. De hecho, mi marido asume en España cuando yo estoy parte e íntegro de la Convención Constituyente. Bueno, aquí me imagino que se ha generado muchísima polémica. Se han manifestado desde ex ministros del Interior a distintos personeros políticos cuestionando el alto nivel de ingresos por ser docente universitaria. En el fondo hay que analizar también cuál es el promedio del ingreso que gana un profesor, digamos, de la universidad que no ostenta más un cargo, qué sé yo, de vice-rectoría. Sí, claro. Y que tampoco sostenía o tenía algún otro tipo de cargo, sino que solamente cumplía como docente. Ella ha negado que lo hacía de manera remota además. Lo que dijo es que iba y hacía clases presenciales, Roberto, que fue el primer cuestionamiento que surgió cuando se conoció este alto monto por hacer clases. De hecho, por eso los parlamentarios han pedido una investigación. Ya vamos a pasar a revisar esas declaraciones. Van a intentar generar una comisión investigadora respecto a estos hechos. Y desde la oposición defienden a Marcela Cubillo y dicen que el mercado privado se regula solo. Mientras que desde el oficialismo dicen, claro, si bien se regula solo, de todas maneras recibe la Universidad de San Sebastián, a pesar de que es privada, recursos del Estado. Entonces es ahí donde quieren saber dónde han dirigido estos recursos y es que hay más de este tipo de situaciones. Pero, claro, como decía anteriormente, desde la oposición defienden a Marcela Cubillo comentando que ella puede tener un contrato privado y recibir lo que, en este caso, el privado estime conveniente. Pasemos a escuchar, a revisar esas declaraciones. ¿Qué es lo que ocurre realmente con la Universidad San Sebastián? Ya varios personeros políticos se han visto involucrados con altos sueldos. Conocíamos los 7 millones de Marcela Cubillo, pero no es la única. Chadwick, Palma. Y así la lista es bastante larga. Nosotros ingresamos una denuncia a la Superintendencia de Educación para que investiguen, porque es importante esclarecer las responsabilidades. Y es más, creo que como Cámara de Diputadas y Diputados debemos también investigar las posibles irregularidades que existan dentro de los órganos de la Administración del Estado a través de una comisión especial investigadora. Así es que cuando un funcionario público, autoridad, ministro, subsecretario, parlamentario, sale de la labor pública, tiene que encontrar trabajo. Ustedes verán que hay una tendencia en la derecha que salen a buscar trabajo al sector privado y hay una tendencia en la izquierda generalmente a refugiarse en un municipio, en las Naciones Unidas, en algún organismo internacional, en la OEA. El caso de Marcela Cubillo es un caso de una persona con alto valor para esa universidad que pasa a hacer clases e investigación. Las universidades privadas son autónomas y ella renuncia a ese abultado o buen sueldo en la Universidad de San Sebastián para ir de alcaldesa de las Condes que gana un tercio de eso. Y me parece loable y un hecho que debemos reconocer. Yo creo que ese es un tema de una institución que es particular. La Universidad de San Sebastián tiene todo el derecho de pagar el sueldo de estima conveniente. Yo me imagino que hoy día, después de que se supo esa noticia, hay muchas otras personas dentro de la universidad pidiendo aumento de sueldo, porque claramente no es un sueldo que se condiga con sus pares. Pero es un problema particular de la Universidad de San Sebastián y hay diputados que quieren fiscalizar qué hace la Universidad de San Sebastián con los recursos públicos, que me parece también porque la Universidad de San Sebastián también está adscrita a la gratuidad. Es que son cosas diferentes. No podemos indagar el sueldo de los decanos o de los profesores, porque eso es una cosa netamente particular. Lo que nosotros sí podemos indagar es qué es lo que se está haciendo, el uso que se le está dando a los recursos públicos. Decíamos que la educación es un derecho y es un mantra para nosotros y lo vamos a seguir repitiendo. La educación es un derecho, la educación no es un negocio, la educación no es un bien de consumo, con la educación no se lucra. Por lo tanto, cualquier antecedente que nos dé indicios de que lo que está ocurriendo es lucro, que lo que está ocurriendo es un negociado, con además recursos públicos, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, nos parece que es algo que merece ser investigado. Tenemos entonces declaraciones de los parlamentarios. Vamos a ver qué es lo que ocurre próximamente con estas investigaciones que se han anunciado por parte de los diputados y diputadas del Congreso Nacional, también a la espera de este transcurso de lo que vaya ocurriendo también con las comisiones revisoras de las acusaciones constitucionales respectivas que mencionamos anteriormente. Se viene un octubre bastante cargado y un noviembre también, en general un fin de año, porque recordemos que también se viene el presupuesto próximamente. Claro, y aquí el cuestionamiento principal, como tú decías, Roberto, además del alto sueldo, obedece a que, a pesar de ser una institución privada, sí tiene beneficios estatales. Y por lo mismo, también hay el cuestionamiento distinto. Hay que ver también qué es lo que se sabe en las próximas horas, qué clases ejerció, qué días ella ejerció. Ella también se defendía porque cuando apareció este cuestionamiento de que ella hacía las clases remotas, decía, evidentemente, como otros docentes también, cuando yo estaba fuera de Chile, viajaba, por ejemplo, un mes, asumía a otro profesor para hacer esa misma cátedra y después yo retomaba. Ahora, todo eso, mientras más transparente, mejor, digamos, ¿no? Exacto. Sobre todo considerando que es un personaje público que está postulando a una alcaldía importante a nivel nacional. También es un tema que está en la polémica en el día. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier novedad, volvemos contigo, que estés muy bien. Gracias, Roberto.